La Pobreza Sin luchas no hay victorias Y el pueblo unido, jamás será vencido Y el pueblo unido, jamás será vencido Esta lucha es de todo Al momento de esta lucha de los trabajadores, que te sigan por ser en el mar ¡No juegas la verdad! Al momento de esta lucha de los trabajadores, que te siguen la creación de el cabal ¡No juegas la verdad! No es panameño, nada más tienes un salario mínimo de 2.90, 2.90 centavos, porque eso es lo que dice un decreto número 4 de 1980, hace 32 años que no son nuevos, pero eso es lo que dice un salario mínimo de 2.90, 2.90, 2.90. Por lo tanto, nosotros estamos inscribiendo desde el secretario de los salarios a los salarios actualmente para los que tienen los trabajadores de calor. Un violente entre los que quedan los 3.50 a la hora, y el que lesionara ahora es 140, pero nosotros somos inscribidos, y es el que se puede eliminar el lugar. Sin luchas no hay victorias, 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 sin luchas no hay victorias. Y la pelea al pueblo es peleando, la pelea al pueblo es peleando, y la pelea al pueblo es peleando. En la provincia de Colón, uno estaba conversando en el área del Pacífico con los compañeros, los compañeros mantienen la propuesta del aumento salarial, cuando llevamos una propuesta de 6 dólares para los ayudantes, 10 para los calificados. Por tanto, los obreros han salido en el área de Colón, en sus comunidades, en el área de Quebra Bonita, en el área de La Feria, en el área de Cativa, en el área de Villacaribe, han salido también junto con otros problemas sociales que embarcan a la comunidad en el tema del agua, en el tema de las carreteras, y el tema este de la ampliación, ya que hay familiares que han salido a protestar por lo que se está suscitando con los obreros en el área del Pacífico, tanto como en el Atlántico, en protesta de lo mismo, con la solidaridad de estas comunidades. Poder popular, a los falsos políticos hay que quitar, que alguien que sea del pueblo ya tiene que gobernar. Sin luchas no hay victorias, sin luchas no hay victorias. Y el pueblo unido, jamás será vencido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hoy de presentar en blanco y negro la propuesta que hemos elaborado con el equipo técnico nuestro. Hemos señalado en blanco y negro que debe haber una disposición, debe haber una disposición de adicciones al decreto 4 del 3 de marzo del 1780, una disposición que sea exclusiva para la ampliación del canal y que los obreros, pues, calificados y ayudantes puedan tener un salario acorde con la miga obra que se está construyendo. Hemos propuesto ser evaluado a los adivantes y evaluado a los calificados y hemos debatido sobre ese tema con el gobierno, hemos debatido con la empresa. Creemos que la discusión está enrumbada y lo que hay que tomar es decisiones contundentes que ayudan a resolver este problema de una vez y por todas por parte de la ejecutiva. ¿El paro continúa también? Esa es la decisión de los trabajadores, hasta que no haya un acuerdo que sea satisfactorio a la demanda de ellos, no se va a levantar la acción que ellos van tomando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!